Este fin de semana llega cargado de actividades y propuestas para toda la familia. Hoy viernes abre sus puertas la Expo Rural. Desde muy temprano a las 7.30 horas se realiza la primera clasificatoria de rodeo con caballos criollos y durante todo el día la actividad no se detiene, con visitas guiadas de escuelas, la muestra comercial, actividades en la carpa Cadena Láctea, el paseo tecnológico y la feria de artesanos. El forense fija la hora del desecho entre las 2 y las 4. No hay manera que nadie haya podido entrar o estuviese ya dentro. Las marcas por estrangulamiento son muy claras. Lo extraño en todo esto es que no se observan huellas. Mirá, los medios ya lo llaman Crímenes Imposibles. Hablé. Mi nombre es Caterina. Yo creo que acabo de matar a alguien. En el espacio Inca del Cine Club Barrio Alegre y en estreno simultáneo en todo el país, a las 21 está programada la película Crímenes Imposibles. Este thriller está protagonizado por Federico Valls, Carla Quevedo y Sofía del Tufo. Y sigue la historia de un experimentado detective que está investigando una serie de crímenes que parecen imposibles de resolver. Habrá otra función el sábado a las 18.30 horas. A las 10 de la noche, Canal 12 invita a ver Recuperando la Fe. Desde afuera, Alexa tiene la vida perfecta. Sin embargo, la muerte de su padre interrumpe su imagen social, lo que la lleva a emprender un viaje de autodescubrimiento. Abrazando la verdad, Alexa redescubre su fe y al significado de la familia. Nos vamos al sábado. A las 9 horas comienza la Feria Eco Fines Verde en la Plazoleta Brown, con productos orgánicos, viveristas y planteros. Sigue la actividad en la Expo Rural con la segunda clasificatoria de rodeos. A las 10 comienza la Copa Omar Tanquevillaro en el Sankelauquen Polo Club y a las 18 se realiza el acto de apertura oficial de la muestra con la presencia de autoridades. A las 18.30 el Museo de Arte Mural abre sus puertas con la muestra La Voz del Corazón sobre la vida del médico René Favaloro. La exposición, abierta y gratuita, permanecerá hasta el lunes 11 de noviembre, los sábados, domingos y feriados de 15 a 18 horas. A partir de las 20 horas, la Orquesta Sinfónica Municipal dará un concierto en la Capilla San Martín de Porres, en el barrio Indio Trompa. La presentación se realiza en el marco del 25 aniversario de la creación de la capilla y la celebración del Día de San Martín de Porres y tendrá a Fernando Angulo como director invitado. La orquesta ejecutará obras clásicas, populares y música de películas. La entrada es libre y gratuita. Han pasado 10 años desde el apocalipsis hombre y esta familia desestructurada. ¡Feliz Navidad! ¿Sabes qué me gustaría? Me importa una mierda. Ha sobrevivido a base de ingenio. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Por favor, perdóname! ¡Es piel sintética! Y de seguir las reglas. Las reglas son para amenazas, no es personal. ¿Cómo que no? Si eso es algo muy mío. Es verdad, era personal. A las 21.30 llega al cine Barrio Alegre Zombieland 2. Los cazadores de zombies viajan desde la Casa Blanca hasta el corazón de los Estados Unidos, donde tendrán que defenderse de nuevas clases de muertos vivientes que han evolucionado. Mientras intentan salvar el mundo, los miembros de la pandilla también tendrán que aprender a convivir, apta para mayores de 13 años con reservas. Se proyecta también el domingo a las 18.30 y 21.30 horas y el lunes y martes a las 21.30. La función del domingo a las 18.30 es doblada al español. El ciclo de cine de fin de semana de Canal 12 ofrece a partir de las 22 los juegos del destino. Después de una temporada en una institución mental, un ex profesor se muda con sus padres y trata de reconciliarse con su esposa. Las cosas se ponen aún más difíciles cuando conoce a Tiffany, una misteriosa joven que acarrea sus propios problemas. Sigue el auge de las propuestas para mayores de 30 años con música de los 80 y los 90. A las 23 arranca la fiesta retro La Reciclada, con sorteos y la animación de Carlos de Bat. También a las 23 comienza el recital Don Quijote de la Ciudad de América con covers del rock nacional en Buimbar. Nos vamos al domingo. En su último día, la Expo Rural de Tranquilauquén propone las finales de rodeos, un paseo canino, actividad de equinoterapia en la pista central, degustaciones de quesos y las actuaciones del grupo Si Sale, Sale y El Gato Peters. El cierre de la muestra está previsto para las 23 horas. El galpón del abuelo presenta a las 21 horas El Veneno del Teatro, con un elenco marplatense que fue nominado a los Premios Estrella de Mar 2018 en el rubro Mejor Actuación Masculina. La obra es de Rodolfo Cirera y es protagonizada por Eduardo Liuzzi y Juan Falcone bajo la dirección de Gonzalo Pedalino. Me alegro de que haya venido. En invierno uno se siente un poco deprimido y solo. Las visitas del señor Rochester son inesperadas. ¿Quién es el señor Rochester? Es el propietario de Thornfield. ¿Está herido, señor? Venga, hable conmigo. ¿Cuál es su triste pasado? Me crió mi tía. Después asistí al colegio donde recibí la mejor educación que podía esperar. Para cerrar el fin de semana, Canal 12 trae un clásico, Shane Eyre. Basada en la novela de Charlotte Bronte, el film británico narra la vida de una joven educada en un orfanato que es contratada para trabajar como institutriz.